Y podemos aprovechar para que usted y yo juguemos golf en estos días. ¿Alguien podría ir a buscar a Gutiérrez porque está haciendo esperar al cliente? Konichiwa. Konichiwa, Konichiwa. Konichiwa. No, no puedo. Ven. ¡Dioses! Esto va a estar mejor de lo que pensé. ¿Por qué no lo estoy grabando con mi cel? Humillación a la vista en 5, 4, 3, 2, 1. En el fondo, la belleza de una persona viene de su interior. El maquillaje simplemente la acentúa. Esta propuesta busca crear una conexión entre la belleza interior y la belleza exterior a través de la marca Okie Okie Jinsei. Augusto, Augusto, ¿qué pasa? Todas las mujeres nobles, solitarias, comprometidas, leales, todas las mujeres que conocemos el amor y el desamor somos bellas gracias a todos esos sentimientos que hay en nuestro interior. ¿Compiaste? Por eso, Okie Okie Jinsei, tu belleza nace del corazón.